Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Hola, soy Antonio, quería hablar con el abogado. Sí, señor. ¿Cuál es su pregunta, señor Antonio? Una pregunta, mire, me dieron un ticket en un freeway aquí en la ciudad de Milpitas. Estoy esperando que me llegue el citatorio, pero quisiera saber cuáles son las ventajas de poder contratar a un abogado criminalista en lo legal y en lo económico. Ok, depende. Por ejemplo, ¿de qué fue este citatorio, señor? Bueno, estoy esperando la corte para arreglar lo del ticket, que fue por speeding, 10 días arriba del dinero. Ok, manejando muy rápido. Ok. La otra pregunta que le tengo es si usted tiene licencia de California. Sí, sí tengo. Ok. ¿Usted tiene licencia regular o comercial? Regular. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que usted asistió a la escuela de tráfico? Ya no tengo ni memoria, pero fue como unos 15, 16 años. Ok, ok, ok. ¿Cómo de frecuente usted recibe citatorios, tickets? Oh, pues la última vez, precisamente por no tener licencia, fue como tres años. Ok. Ok, déjeme explicarle. Usted puede ir, si usted tiene licencia de California, obviamente, si usted tiene licencia de California y es regular, no comercial, usted puede asistir a la escuela de tráfico una vez cada 18 meses. Ok. Ahora, la ventaja de agarrar a un abogado penalista, la ventaja de agarrar un abogado penalista es que el abogado penalista pudiera ir a la corte, puede submitir una declaración de no culpable y puede pedir una fecha de juicio. Y en la fecha de juicio, si el policía se presenta, muchas veces se puede hacer un trato con la policía para que no le den el punto en el registro. Pero, si usted, si es súper raro que usted recibe un citatorio, si es súper raro que usted ha recibido un ticket de este tipo, posiblemente en la situación específica suya, no estoy hablando de otra gente, pero específicamente en su situación, posiblemente fuera simplemente más barato ir a la escuela de tráfico. Ahora, la única cosa mala de ir a la escuela de tráfico es si usted agarra otro ticket dentro de los próximos 18 meses, ya no pudiera ir a la escuela de tráfico de nuevo y definitivamente fuera una necesidad contratar a un abogado penalista. Todo depende, es una cuestión de riesgo. Por ejemplo, si usted piensa que usted es una persona que nunca recibe tickets, posiblemente en la situación suya específica, no estoy hablando de otra gente, hiciera más sentido simplemente pagar la multa e ir a la escuela de tráfico. Pero si usted cree que hay riesgo de que usted pueda agarrar otro ticket en los próximos 18 meses, ahí vale la pena ir con un abogado penalista, señor. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal, le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita, ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado, de nuevo 1-800-530-1800.